Camaná A mitad del camino hay vestigios de hombres que vivieron aquí hace cientos de años, posiblemente pescadores que grabaron figuras en los cerros que miran al mar. La costa, por aquí, se pone sublime. Largas playas y escenarios para la contemplación. El mar de Arequipa. A ver, opinen. Esta fábrica de harina de pescado se instaló en la parte más hermosa de este circuito y aparentemente en su ejecución obviaron algunas consideraciones para con el medio ambiente. Ya nadie va a esta playa. ¿Habrá contaminación? La gente de Quilca tiene la palabra. Gracias a Dios hay muchas más encenadas escondidas entre las curvas de la carretera. La sorda, la media luna y la pedregosa. Cada una especial. Perfectas para la pesca a cordel, para buscar mariscos, para encontrarse con la fuerza del mar. La última playa antes de llegar a Quilca es la miel. Deliciosa. Una siempre hospitalaria y fresca bahía, donde todos son bienvenidos. Además, como la pesca es muy buena, en sus restaurantes la comida es de primera. Ahora sí, entramos al puerto de Quilca. En la parte alta está el pueblo con su iglesia moderna y su preciso mirador, donde vemos como el río Quilca se escapa de las chacras rumbo al océano pacífico. ¿Recuerdan que durante la guerra con Chile el monitor Huáscar fue prácticamente invencible e incluso le dio gran cantidad de problemas a la flota chilena que era superior? Bueno, parte de la fortuna del almirante Grau se debe a este lugar, Quilca. Esta es la Caleta de Quilca, uno de los más importantes puertos de Arequipa en siglos pasados. Tanto que en la guerra del Pacífico sirvió de refugio al Huáscar cuando enfrentaba a la flota chilena. Por su forma escondida entre las rocas y acantilados, el enemigo nunca pudo seguir a Grau a su escondite. Pero durante la campaña terrestre, los chilenos descubrieron el lugar y en venganza incendiaron el puerto. Hoy Quilca ha perdido su esplendor, mas no su importancia. Para cientos de pescadores es el corazón del mundo. En buena temporada los botes vuelven repletos de rico pescado. Aquí no hay agua potable, ni hoteles. Yo me maté buscando algo para almorzar y casi tiro la toalla. Hola, oye, ¿hay algo para almorzar? ¿Y hacen pescado o algo, ceviche? ¿No hay pescado? ¿Solamente lo de la pizarra o tampoco? Ah, caldo de cordero y costillar. Bueno, ya, gracias. No hay pescado. En realidad no hay servicios para el turista. Es un viejo puerto en espera de tiempos mejores. Autoridades y operadores turísticos podrían hacer algo interesante. Un circuito turístico histórico vivencial. Sobre todo con tantos hombres de mar y sus historias sobre esta vieja capitanía. ¿Cuántas embarcaciones hay acá, digamos, que están bajo el control, digamos, acá? Ahorita ahorita tenemos como cerca de 120 activas. ¿Y hoy, por ejemplo, han salido cuántas? Hoy tenemos cuatro abajo y como dos que han salido por acá cerca nomás, porque como la pesca hace un poquito se ha alejado. Venimos a Quilca y pensamos que íbamos incluso a comer, de repente, un cevichito, ahí con los... Ah, no, no, ese día que estuve conmigo no había nada, nada. Hoy día entra uno. ¿Estofado o no me has encontrado? Pues nada de pescado. ¿Los de Quilca comen pescado o comen más de comida, pollo, guiso, tígui? Pescado, pescado. ¿Ah? ¿Pescado? Sí, pescado. ¿No parece? No parece. ¿Dónde está el pescado? Hombre, el pescado que pegan todos los días para en la mar. ¿Sí? Sí. Ah, todo hay ahí, sí, pero ahorita hay borrachitos y algo, pero aquí... Al menos pescado, chicos y botas. Claro, algo tiene un animalito a comer. ¿Borrachitos ahí? Unos pecaí, unos pecaí. ¿Dónde están los borrachitos? Ahí está, ahí, en la cajita. Ah, no, no, no. Vamos a ver, sí, ten conmigo. A recomendación de ellos, seguí buscando pescado para almorzar. Y, buen dato, donde están los señores con las redes, es el restaurante de Doña Chabela. En los lugares más sencillos, muchas veces se come mejor que en un 5 tenedores. Ah, ¿tiene pescadito? Sí. ¿Nos puede preparar un partito, otro partito? Sí. Ya, pues. Estamos buscando ceviche. Estamos buscando pescado. Hace rato, ¿quien que nadie tiene? Sí, yo tengo pescado frito. Ah, ya, qué bueno. Ah, encontramos pescado. Cortando pelos pericos. Pancita, cominito. Como para llevarnos un buen recuerdo de la sazón de quinta. Yo estoy mirando para prender, porque yo no cocino nada. Está fresquito. Fresquito. Cuidado, muy bien eso. Este es lonche, este es lonche ya. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Me lo como o me meto al plato? No, me meto al plato. Qué rico. Ese perico frito, con cebolla y su arrocito, fue por Dios lo mejor en varios días. Será por lo fresco o por la buena mano de la señora. De primera. Cuando como... No lo sé. Fíjate aquí. Aquí va el Taigu, creo. Sí, ¿no? O no. Se acaba la tarde en Kika. Y nos quedamos a ver qué más nos dice este puerto, por donde en 1825, zarpó a Europa, triste y derrotado, la Serna, el último virrey que tuvo el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!